En casi 30, busca el gol, Bota con este indirecto. Sánchez, Niño, frente a la pelota. Espera Román, espera Brandi. Toma distancia para que salga a nosotros. Con abastro, y va. ¡Román, gol! ¡Gol! ¡De Boca! A los 30, Román. Sí, Román, Juan Román, Riquelme. Dice que Boca le está ganando Atlético de Rafaela por 1-0. Perfecto. Magnífico lo de Riquelme. Porque la jugada parece sencilla, ahora que se ve terminada de esa manera. Pero había que tomar esa decisión, pensar la jugada. La pensó Riquelme y después la ejecutó a la perfección. Levantando lo suficiente el remate. Levanta la mano Manzanelli. Le pega. ¡Es lucha! Bastía que estaba llegando. Estaba insistiendo la gente de Boca y allí en el cierre estaba despejando el jugador Marín. Marín, ahora le hace en el 2-1, ya llega al centro. Estaba intentando el jugador Alberteng. ¡Gol! 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 De Atlético de Rafael, así Lucas, Lucas, Alberteng. En 40 el partido está 1-1. ¡Qué alegría de Alberteng. Día inolvidable para él, reemplazando a Vera y aprovechando la posibilidad para hacer un gol en la bombonera. Aquí se reclamaba una posición adelantada que no existe. Alberteng marca bien el pase, controla y define cruzado de zurda. Hace lo que dice el manual que tiene que hacer un delantero en esa circunstancia. Mirá compañero Martínez sobre el sector derecho. Mirá que bien lo hizo Martínez. Te reconciliaste después de esta jugada. Román, Román, mira cómo viene Insúa, mira cómo viene Insúa. Román, 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 Román. Blandi, 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 Blandi. Señoras y señores, el toque otra vez. Insúa que llegaba. Gol de Boca. A los 22 minutos llegó Emanuel Mariano. Insúa y Boca. Boca 2. Atlético de Rafael a 1. Golazo, ¿eh? Un golazo. En esto arranca la jugada. Era una magnífica maniobra individual con caño a De Petris de Juan Manuel Martínez. Arranca a la derecha, termina a la izquierda con 2, 3, 4 movimientos perfectos. Ese toque. Esos dos toques finales fueron perfectos. El de Riquelme adentro, el de Blandi que demora.